RFI Extremo Fransu, ¿a qué te parece lo que salió a la luz pública de la infidelidad entre el Mago Valdivia y Angie Alvarado? No me voy a referir a ese tema, creo que es un tema demasiado delicado, que de verdad me tiene como demasiado aprietos y no me voy a referir. Se dice... ¿Por qué Angie cerró su Twitter? ¿Por qué Angie cerró su Twitter? Porque yo creo que es lo mejor que puedo hacer en este momento. Se dice que tú eras la mediadora entre Daniela Aránguiz y Angie Alvarado. Es verdad. Eso es totalmente falso, pero a ese tema no me voy a referir. Entonces es verdad, porque si no te quieres referir porque algo pasó. ¿Es verdad o mentira? Sí, te pregunto a ti. Es que yo no soy media hora de nadie tampoco, pero yo ese tema creo que es un tema delicado, de familia, que viene con hijos. La Dani, o sea, somos comadres, ella es madrina de la Florencia y yo soy madrina de la Agustina. Y la Adoro ya es mi familia, Aránguiz también. Y creo que es un tema que yo ya conversé con ambas. Lo justo y lo necesario que tenía que conversar y no voy a ser público porque es algo demasiado delicado. ¿Por qué has sabido de Edmundo, de su internación? ¿Qué te parece que estén un psiquiátrico Edmundo Varas? Edmundo Varas, tu expareja, tu ex marido. ¿Qué te parece que tu marido está en un psiquiátrico? No me arrojaría el tema tampoco. Si llegaran a ser algún beneficio para juntar plata para la terapia del mundo, ¿asistirías? No. ¿Por qué no? Porque no me corresponde. El papá de tu hija. No, pero eso es lo que yo quiero, pero no voy a ser partícipe de alguna situación o algún evento o algo hacia él. ¿Qué te parecen los dichos de Tanza Varela contra Daniel Arangue? O sea, los dichos de esa niñita en verdad los encuentro terribles porque encuentro que no son con responsabilidad, me entendí. Encuentro que no van al caso, creo que se están metiendo la pata a los caballos y creo que no es el momento. ¿Crees que es como jugarle chueco a su pololo chanchulín 23? Ay, no sé quién es chanchulín, 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 me diré. Claudio Valdí, el hermano de Jorge Valdí. Sí, pero quién es, no es lo mismo, no sé, no sé, no te podría hablar de chanchulín, me diré. Muchas gracias.